En el Alcázar del Castillo de Chapultepec se reestrenó el monólogo Imperio, que narra la gestión en México del emperador Maximiliano de Habsburgo, bajo la dirección y dramaturgia de Rodrigo González, quien guía la actuación de Ricardo Kleinbaum. No es más fácil mantener una obra en pie y menos de manera consecutiva. Tampoco es fácil que nos dinden la oportunidad de presentarla en el Alcázar, en el Museo Nacional de Historia. Sin embargo, las autoridades han tenido a bien aprobar nuestro proyecto y lo agradecemos profundamente. Basada en la novela homónima de Héctor Zagal y musicalizada por el pianista Alonso Burgos, Imperio, es un episodio que intenta responder a dos preguntas. ¿En qué pensaba Maximiliano de Habsburgo cuando aceptó el trono de este efímero imperio? ¿Y en qué pensaban los mexicanos que trajeron a Maximiliano? Estamos en los últimos tres días de la vida de Maximiliano de Habsburgo, aguarda su sentencia de muerte y se encuentra recuido en la celda del ex-convento de Santa Cruz, en Greta. Vamos a escuchar a Maximiliano hablar con diversos personajes, mentalmente, en Napoleón y el tercero imperador de los franceses, como no, con Benito Juárez, con Carla, que es de nuevo cariñoso como él se refería a Carlota. Imperio tendrá una corta temporada que inicia el próximo 10 de mayo y concluye el 29 de junio. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Amén. Amén. Amén.